¿Cómo va esto? ¿Qué? ¿Cómo va esto? No, no, que no me puedo ir a dormir yo así, ni de broma. Bueno, ¿cómo va? No sé ni encender esto. Se ha apagado el ordenador, no se ha apagado directamente. La sesión. No, tía, no. O sea, mañana, si no, es demasiado. Es que no puedo con eso, ¿eh? Uf. Estamos todos iguales. Es que yo ahora quiero acabar esto. Bueno, grávate tu parte tuya. No le habrán puesto ni de broma, ¿no? Va, tío, no me hagáis esto hoy. Hoy no, tío. Sois muy malos. No, no, no. No te vengas abajo, por favor. Olip, que yo mañana te lo hago. He hecho todos los días todo lo que tocaba. Pero que yo te lo hago. No me he cajado de nada, tío. Y me lo han quitado. Mira, ahora... No quiero correr mañana, no quiero. Que tú no vas a correr. Voy a correr yo, tú, haz lo que tengas que hacer y yo me encargo del vídeo y ya está. Y la maleta, la quiero ya, quiero prepararla ya. No, no, no. Está chapao, está chapao. Que no te rayes, que yo te lo hago y punto. Tú ahora... Te relajas en la medida de lo posible. Mañana lo grabamos y lo edito yo. Ya está. Si es que tú no lo vas a tener que hacer tú solo salir delante de la cámara. Yo te hago el vídeo. Ay, Dios. Sebas, me jode... Hacer bien las cosas y que no sirva para nada, ¿sabes? Pero este es el mundo que nos ha tocado, hijo mía. Ay, Dios. Yo te digo, no te agobies. Si estuvieses tú sola te diría, uf, vale, venga. Pero es que mañana, mira, ahora nos sentamos en la maleta, pensamos la idea. Mañana se graba, lo edito y no tienes que rayarte de nada más. Tú vas a estar sentada mirando, ya está, no tienes que hacer la cosa. Ay, mi niña, ya está. No, porque quería hacerlo ahora, no me dan tiempo. Yo trabajo mejor por las noches, quiero acabarlo ya. Y mañana no haberme de preocupar de esto en ningún momento. Y ahora con media hora, una hora, podría dejar prácticamente todo el vídeo hecho y mañana grabar cinco minutos. ¿Qué vas a hacer al final? Un minuto. Pues te lo explico. Grabar mañana, nada, dos minutos menos y ya está. Y olvidarme, yo no quiero mañana. Yo no quiero mañana tener que preocuparme de esto, no quiero. No quiero, no, no, si es de necesito el ordenador y está apagado. O sea, están. Y encima sin internet, sin Instagram. Ya, Alba, ya, pero las normas se hacen, pero se puede hacer. O sea, no me jodas, coño, que es un puto vídeo y son media hora, tío. ¿Qué? Y si no, mañana te ayudo en lo que quieras. Ah, ya lo sé, Toni. No, ahora os voy a... Ay, espera, que quería agafar el... Como si es para grabar o para editar o lo que sea, no dudes en pedirme, ¿eh? Ya lo sé, Toni, gracias. No, mañana te digo, o sea, ahora te explico. No, mañana te digo, o sea, puede ser que... Dime. Mucha gente de mi chat te ha apoyado un montón. Gracias. Pero muchísimo, ¿eh? Gracias. Muchísimo. Dejad una pelada de mi. Ay, ven para arriba. Pues me esperas una unidad de minuto, por favor. Cállate, vale, te espero, venga. Qué grande Axel, tío. Si ya le estaba cogiendo cariño, ahora va. ¿Dónde está mi botella? Come on. Please. Ay, ay, ay. No sé, dejas. La gente te está apoyando, al menos. Sí, 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 lo he visto también. Es que mucha gente sentía, o sea, ya no es en sí el apoyo, en plan, salvar a tal. Es que la gente estaba indignada, en plan, sentía injusticia de que estuvieras nominada. Y a mí también me pasa porque yo sé que eres una tía que trabaja un montonazo. Joder, yo llegué aquí que no había tocado Fortnite en la vida, que no había jugado Gran Turismo, que hoy me ha ido muy mal, a lo mejor si hubiéramos hecho muchas cosas sería distinto, ¿no? O sea, me jodé, o sea, tener siete personas por debajo de mí, ser siempre la segunda mejor chica y estar nominada, ¿sabes? O sea, mejor, pero al menos si me voy, me iré tranquila porque yo he hecho lo que tenía que hacer, ya está. Ya. Yo solo te quería transmitir eso, de que sepas que la gente que ha estado en mi directo te ha apoyado mucho y de una manera guay, ¿sabes?